En este año son 30 mil regalos, 30 mil niños, 30 mil caritas alegres que vamos a entregar en los municipios del norte. Aquí en Reynosa y en Río Bravo son aproximadamente 10 mil regalos. Es una cajita y esta cajita la mandan iglesias cristianas evangélicas, familias, universidades, empresas cristianas de Estados Unidos, aquí a Tamaulipas. Este año en todo el país se van a entregar casi un millón de regalos, 98 trailers fueron los que entraron este año y aquí a Tamaulipas son 3 trailers los que van a llegar. Pero lo importante de todo esto es que aparte de entregarle un regalo al niño, también lo que hacemos es un programa de valores. Es decir, vamos a tener una fiesta, aquí en Reynosa son como unas 60 iglesias y en La Ribereña son como unas 45 iglesias aproximadamente. El día 16 de enero las iglesias en la medida de sus capacidades económicas a los niños y a los papás de los niños les ofrecen una fiesta. Y en esa fiesta al niño se le entrega el regalo, pero también se le invita a un curso de enseñanza donde les enseñamos valores. A cada niño le entregamos un librito como este que habla de valores, habla de amor, de fidelidad, de familia, de unidad, de fe, de esperanza. Entonces, no es únicamente entregar el regalo.